Les quiero dar una cordial invitación a la Fiesta de la Flor este 6 y 7 de mayo en el Norway Front Park en Corpus Christi, presentado por Circo. Este evento celebra la vida y música de la reina de Tejano, Selena Quintanilla Pérez. Habrá tributos musicales, diversión familiar, rica comida y la gran celebración de la vida de Selena. Quiero invitar a todos los fanáticos de la música tejana y de Selena Quintanilla Pérez. Nos vemos en Corpus Christi.